Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno gente, en el video de hoy van a ver los mejores covers de Demasiado Tarde. Como sabrán, Demasiado Tarde es una canción que sacó MicroTDH junto a Lenny Tabárez, que por cierto, está buenísima. Y en el video de hoy quiero que ustedes me comenten cuál es su cover favorito. ¿Cómo lo van a hacer? Muy sencillo. Cada cover tiene un número, por ejemplo, el cover número 3, el número 1. Y ustedes simplemente van a comentar el número del cover que más les gustó. Pero antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y ya sin nada más que decir, escuchen los mejores covers. Y ya sin nada más que decir, escuchen los mejores covers. Y ya sin nada más que decir, escuchen los mejores covers. Si muero por besarte, baby A pesar de todo el daño que nos hemos hecho Aún seguimos teniendo las ganas Quisiera besarte y no quedar deshecho Pero te fuiste por la mañana, no sé Bebé, si ya es demasiado tarde Dime qué tengo que hacer para recuperarte, baby Es que no sé, bebé, si ya es demasiado tarde Pero dime qué tengo que hacer para recuperarte, baby Porque necesito luz, eso es lo que me das tú Quise arrancarte de mi alma y no se borra el tatú A pesar de todo el daño que nos hemos hecho Aún seguimos teniendo las ganas Quisiera besarte y no quedar deshecho Pero te fuiste por la mañana, no sé Bebé, si ya es demasiado tarde Es que no sé, bebé, si ya es demasiado tarde Y dime qué tengo que hacer si muero por besarte A pesar de todo el daño que nos hemos hecho Aún seguimos teniendo las ganas Quisiera besarte y no quedar deshecho Pero te fuiste por la mañana y no sé Bebé, si ya es demasiado tarde Bebé, pero dime qué tengo que hacer para recuperarte Bebé, tú difícil de olvidar como hacerle na' Yo voy libre de que vas a ser mi nena Maldición, sácame tú de esta condena Y no sé, bebé, si ya es demasiado tarde Pero dime qué tengo que hacer para recuperarte, baby A pesar de todo el daño que nos hemos hecho Aún seguimos teniendo las ganas Quisiera besarte y no quedar deshecho Pero te fuiste por la mañana y no sé Bebé, si ya es demasiado tarde Y dime qué tengo que hacer para recuperarte, baby Es que no sé, bebé, si ya es demasiado tarde Pero dime qué tengo que hacer si muero por besarte, baby No sé, todavía creo que lo podemos hacer Y que no tenemos nada que temer Ni perder, quiero que me diga que todo está bien Como se habrán dado cuenta Cada cover es muy, muy distinto ¿Por qué? Porque cada persona tiene su voz Y su manera de interpretar la canción a su propio estilo Incluso hay un cover que es a dúo Pero quiero que ustedes me comenten Como les dije al inicio del video Cuál fue su cover favorito Ya que realmente la opinión que importa Es la de ustedes Y bueno, esto sería básicamente todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle like, compartir, suscribirse Y activar la campanita Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!